Carlos Matz es un emprendedor hondureño que ha encontrado el balance perfecto entre arte y tecnología. Con más de 15 años en estos rubros, Carlos decidió utilizar sus conocimientos para mostrar la belleza de nuestro país, de una manera diferente e innovadora, la realidad virtual. Comenzamos con la idea de hacer realidad virtual porque es la forma más inmersiva de mostrar contenido. Te puede transportar a cualquier otro lugar de inmediato y yo quería que la gente se diera cuenta de las bellezas, de las joyas culturales y naturales que tenemos aquí en Honduras. Decidí que la mejor forma para mostrar estas joyas que tenemos aquí en Honduras es de la forma más inmersiva. Entonces comencé a grabar en realidad virtual todos estos sitios de buceo que tenemos Cordelia Banks, que es el arrecife coral más saludable de este lado del mundo, y buceo con tiburones. Y después, al principio pensé hacer solo roatán, pero después pensé como si lo puedo hacer aquí, ¿por qué no lo puedo hacer en todo el país? Entonces después comenzamos a hacer copán y de ahí ya me quedó la idea de que tenía que hacer Honduras VR. Su experiencia como buceo y el deseo de compartir las experiencias inolvidables que se viven en nuestro país, lo impulsaron a comenzar con Honduras VR, proyecto con el que Carlos representó a nuestro país en el Creative Business Cup de Dinamarca. Por primera vez se hizo aquí en Honduras el Creative Business Cup, en el cual participaron muchos emprendedores de Roatán, San Pedro Sula, Choloteca y Tegucigalpa, y nosotros estamos muy agradecidos de haber sido los ganadores, entonces gracias a ello fuimos a representar a Honduras a Dinamarca, en Copenhagen. Y estuvimos compitiendo, estuvo lindísimo, le presentamos el proyecto a todo el público, la gente quedó encantada, hay un montón de gente que nunca había escuchado de Honduras y su primera impresión fue a través de realidad virtual y estaban muy impresionados de la belleza que nosotros tenemos aquí y ese es el punto de hacer el proyecto, que la gente tenga una conexión emocional con nuestra tierra, de la misma forma que nosotros la tenemos, que la queramos y que ellas la quieran como nosotros, y invitarlos a que vengan. El emprendedor también ha destacado en el ámbito del cine, filmando su cortometraje Bankish en la ciudad de Amsterdam. Este film ha sido expuesto en festivales internacionales de cine, obteniendo varios premios. Otro de sus proyectos destacados es la exposición interactiva Flash Forward, presentada en la ciudad de Austin. Lo más satisfactorio es poder darle alegría a la gente, poder darle alegría a mi pueblo, poder darle alegría a mi familia y no solo la gente de aquí agarra esa felicidad, sino que la gente que experimente esa belleza está bien en otro lado. Que no se nos olvide lo que somos, somos hondureños y tenemos cosas lindas y podemos hacer cosas grandes. La tecnología de Honduras BR puede ser disfrutada en la sala interactiva del Museo para la Identidad Nacional y pronto estará disponible para teléfonos móviles, ya que MADS se encuentra trabajando en una aplicación que llevará las bellezas naturales de nuestro país a cada rincón del mundo.